Música Monólogo de Baudelaire a Dios Mi juventud no fue sino un gran temporal, Baudelaire Supremo poder, belleza, cantará poeta hastiado Blasfemia dicho, aterrado, alza Dios tu puño Reza, ah, los reptiles, tropieza ante los su sol y el vino Noches, placeres, camino, el propio hundido Este soy elegido entre ellos Voy, digo seres, el destino Echar llamas pude, canta ídolos, cartas de amor No recaiga odio, candor, odio que abruma y espanta Árbol pobre se levanta sin brotar raíces Era del miedo su propia hoguera, pero entre pobres cascajos Para calentar sus bajos, llamas benditas espera Por un ángel mi voz truena, niño abandonado al sol Y en lo que bebe el sol, néctar, vermigo, miel Suena el viento, nubes estrenen el paso de su heredad Místico halo sin edad y en su sabia hecha de miel Destronándole la piel, la mano de la maldad Pero tú estabas, mi Dios, dándole vida a mi pecho No me supiste desecho, ni apuntalando a la Dios Era el camino feroz, fui vino, pan, tu testigo Nunca dije este castigo, me doblegará lo infiel Porque naciste en la piel que yo usaba por abrigo Me cobijan sauces, árboles licores de reflejo Por el espíritu dejo burlas, homenajes, guardo mi realidad Aguardo con mi mano segura, eterno camino que afropa invierno Sabré encontrar los quejidos como ave joven Latidos en un alma sin infierno Para alimentar mi vida, al suelo arrojo la piel Para el cielo, ojos de miel El poeta alza su herida, rayo sutil Repetida forma en que ocultan el hombro Bendito Señor, asombro, divino bálsamo Hechizo, herencias del paraíso Estas delicias en hombro Teredaron los poetas, legiones santas del nido A las ferias el gemido Sin tronos van los profetas El mundo es de los estetas, no de la envidia feroz Hay que darle alma a la voz Y a pesar que nos inviten contra los crueles que existen Regresa a nosotros, Dios